Final de Cincinnati, la décima categoría. Estamos viendo al Lucas Rodríguez enfrentándose contra Sebastián Zapia. En esta final disputándose en la sede de Pascua, la cancha número 4. Está el estimado Sebastián del otro lado de la cancha haciendo el saque, recibiendo Lucas en la pantalilla superior. Vamos a ver cómo se disputan los muchachos en esta final de esta décima categoría que es Cincinnati. Gracias por ver el video. No. 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 Cambio de lado en esta final de Cincinnati, la décima categoría, ahora estamos viendo a Sebastián Zapia, recibiendo el saque de Lucas Rodríguez, en esta final de la sede de Pascua, en la cancha número 4, vamos a ver quién de ellos es Gonzaga campeón, en Cincinnati, la décima categoría. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera nosotros vamos a seguir despidiendo de esta zona de Cincinnati, para todos ustedes, de la décima categoría, para todos ustedes, informó Matimos y más para el circuito de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!